Ya pasa toda la vida de mi familia, yo lo que viví en la vida no es mal Estaba en los horarios de mi vida, me he visto en el bebé, se veía Yo me he visto como una revelación, y así que era nuestra vida, y así que era mi vocación ¡Sigue la música! ¡No podéis ir para acá! ¡Un beso! ¡No podéis ir para acá!